La creación de la Universidad Rafael Andívar en 1961 se fundamentó en los valores cristiano-católicos, los que la han esperado en su quehacer universitario de seis décadas a través de sus funciones de docencia, investigación y proyección social. Y sus egresados tienen una impronta landivariana, profesionales con valores éticos. En efecto, en el acta constitutiva de la Universidad Rafael Andívar, al asentar los fundamentos de su creación, se hace mención del ideal de servicio, de la fraternal comprensión, de la democrática solidaridad social, de orientaciones cristianas, de la verdad, del progreso ético. Asimismo, en el credo landivariano, proclamado en 1975, se hace énfasis en los valores que la universidad fomenta entre los que están la dignidad de la persona, la libertad de conciencia, la igualdad jurídica, la igualdad de oportunidades, la búsqueda continua de la verdad. Hoy por hoy, los valores de respeto de la dignidad de las personas en primer lugar, responsabilidad, búsqueda de la verdad, tolerancia, solidaridad, justicia, servicio, honestidad, interculturalidad, son valores individuales y sociales que en la sociedad en que vivimos están en crisis. Pero que la landivar, desde la academia, en la formación profesional, con mucho énfasis, debe fomentar, promover, transmitir, consolidar, como lo ha hecho desde su fundación. Y ello, por medio de su actividad académica, en sus planes de estudios, en sus ejes transversales, también a través de los promotores que tienen más cercanía con los estudiantes, como lo son los docentes. Además, es importante que las competencias técnicas y cognitivas que la universidad desarrolla en sus estudiantes estén imbuidas de esos valores, a manera que la educación y formación landivariana siga caracterizándose en respetar la prioridad de la ética sobre la técnica, la primacía de la persona sobre las cosas y la superioridad del espíritu sobre la materia. Como profesional landivariano y primer egresado que desempeñó el rectorado de la Universidad Rafael Andívar, en esta memorable fecha del 60º aniversario de su fundación, me siento muy satisfecho de la educación y formación recibida en sus aulas y de haber impulsado desde la rectoría la excelencia académica con valores que debe de ser la característica principal de esta universidad al servicio de Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!